En las largas noches del helado invierno, cuando la madera crujira hace el viento, suenan los teos por el fuerte aguacero, pienso en esa gente que duerme en el suelo, tira por las calles, tira por las calles sin ningún consuelo. No existe ilusiones en sus pensamientos, luchan por la vida, por seguir viviendo, frente a la batalla que le manda el tiempo. Son como cometas, pendientes de un hilo, que al compás del aire, y al compás del aire, siguen su camino. Soy fuego para el frío, soy risa para el llanto, soy calma en la marea, y soy flecha en el arco. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños. Esperan tu mano, para levantarse, los leyes de la pala no tienen a nadie, Están olvidados, necesitan de alguien, que les dé esperanza, pa' seguir adelante. Soy fuego para el frío, soy risa para el llanto, soy calma en la marea, y soy flecha en el arco. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños. Huracán de sueños se llama la noche, Dios mío, que solo se quedan los sueños.